Trabajo ¿Eso es lo que hay? ¿No sabéis que esto es para la región? Mentido, que aquí hay un señor de base, a ver, acompáñame. Yo acabo de ver a un chaval que estaba ahí caminando, pero que va después a bajar un niño y yo. Es que la gente no tiene vergüenza, es que el planeta va a acabar aquí y dentro del mundo. Y aquí, ya sabrás dónde tirar todo el mundo. Ya lo sabéis, chavales, hay que reciclar.